¡Hola! Bienvenidos de nuevo a mi canal y les traigo un tutorial súper bonito que me ha ilusionado mucho hacerlo, estamos en esta temporada de boda que les está gustando un montón mil gracias por todos esos comentarios tan bonitos, por todos esos likes y de verdad que mil mil gracias vamos a hacer un cartel con un panel o palet, también se le llama en otros países, en España aquí se dice palet y es lo que se utiliza para trasladar mercancía como palet muy grande de mercancía y es la parte de abajo para que no se moje ni esté en contacto con el suelo es una estructura de madera que además es muy económica e incluso aquí en España se encuentra gratis tirada en la basura o vas a las empresas y pides alguna yo esta la encontré gratis en mi centro de salud en donde habían pues materiales médicos en gran cantidad y ellos las tenían allí como para tirarlas o las tenían allí acumuladas, había un montón y yo escogí tres, una para el candibar y dos para carteles entonces vamos a hacer este cartel y otro más que va a ir en el tutorial de la semana que viene ¿qué hice? simplemente lo limpie muy muy bien, lo he super limpiado con agua, jabón he pasado una esponjita y he quitado todo todo lo sucio que podía tener la verdad que al ser de medicamentos y al estar allí mismo en el centro de salud estaban muy limpitos pero yo igual los he limpiado muy muy bien y luego lo que he hecho es dejarlo secar pero muy bien unos tres, cuatro días lo dejé secando para que la pintura cogiera bien para que todo estuviera a la superficie perfectamente bien hay algunos que los podemos incluso pintar pero a mí me gustaba el efecto madera porque mis frutales también eran en efecto madera y yo quería hacerlo como un poco en plan rústico, ¿no? vintage ¿qué he hecho? simplemente he buscado algunas frases que me gustaban y este va a ir en la mesita del bar de bebidas porque en este candibar no solo hice dulces o chuches sino que además puse una mesita aparte en donde coloqué té, café, cosas saladas frutos secos, galletitas saladas, croissants cositas de este tipo para tomar el té y el café también coloqué batidos, zumos, agua saborizada con limón ese tipo de cositas que va muy bien y era como una especie de mesita de puras bebidas y cositas saladas y yo quería colocarle en el fondo para tapar como que la unión entre las dos mesas quería hacer un cartel y creo que la mejor manera más económica y más bonita además que está súper de moda actualmente son estos palets y lo que hice fue simplemente con un lápiz marcar o hacer un lettering a mí me gusta, este es mi lettering yo no soy muy experta en lettering es mi letra a mano alzada así que yo es verdad que he tenido que borrar alguna vez porque no sale a la primera o a lo mejor la curvita de la B sale un poquito más gordita y la quieres más ancha entonces he tenido que borrar un par de veces pero a mí me gusta mucho este estilo de letra así muy lettering y es verdad que se ve más bonita si la unimos con letra más como tipo varial por ejemplo, menos curva y queda muy bien pero justo en este cartel voy a hacer todo el cartel de lettering y el siguiente sí que vamos a unir las dos tipos de letra esto es para darles inspiración una vez que ya yo tenga todo el dibujo centrado a lápiz de lo que yo voy a hacer en este caso voy a agregar bar y bebidas y voy a utilizar las pinturas de Chalpe me encantan y me chiflan estas pinturas además tengo un montón porque pagué una suscripción para la página o para la revista que me llegó mensual durante cerca de un año y me llegaban un montón de pinturas además los colores son preciosos y me iban ideal, pero ideal para esta mesita en el centro de este cartel pinté como una especie de taza de café o una taza de chocolate para en el centro colocar un círculo que va a ser como el logo y voy a colocar el nombre de los novios que es Miriam y Pepe esta zona central pudiesen por ejemplo luego si lo quieren reutilizar para otra boda volver a pintar y tapar el nombre y colocar el nombre del siguiente o lijar y volver a pintar y la verdad que queda bastante bien porque este tipo de pintura se puede lijar o se puede pintar sobre ella tapando la imperfección perfectamente sé que me van a preguntar si este cartel se lo lleva la novia o se lo quedan ustedes yo realmente me lo quedaría yo lo tiré al final porque la novia no lo quería porque era demasiado grande y obviamente esto guardarlo es bastante complicado a menos que tengas una casa inmensa con un jardín y yo en vista de mudanza y demás yo lo he tirado tal cual así pintado y todo lo he tirado a la basura no lo he podido hacer yo he mandado a mi marido y le he dicho llévatelo tú y yo no quiero ver este y los otros también porque claro la novia no lo quería así que lo he tenido que tirar porque imagínense mudarme desde Ceuta hasta Valencia con esto era una locura además que bueno la artista la llevo en la mano así que puedo hacer otro si quisiera realmente me han salido prácticamente las horas de trabajo porque el panel lo he conseguido gratuito las pinturas ya las tenía y además que no he terminado de gastar ni siquiera un cuartito de bote en todo muy poquitita pintura así que prácticamente me ha salido gratuito y con una gran cantidad de inspiración para la boda es decir la gente entraba veía el cartel y se veía muy bonito además era grande el resultado me gustó el final porque le agregué flores le agregué hojas los colores iban ideales con toda la temática de la decoración y la verdad que yo creo que fue acertado hacer estos carteles hice este hice uno para la entrada en donde decía bienvenidos y los nombres de los novios que también se los grabé en vídeo haciéndolo ese me gustó mucho más quedó mucho más bonito ya se los compartiré más adelante ahora en unos días se los voy a compartir también para darles inspiración y también hice uno en papel o en cartulina que lo hice con acuarelas este sí lo hice con acuarelas en una cartulina blanca básica y fue para el panel donde decía busca tu sitio esa zona en la entrada de la boda en donde tú llegas y buscas tu nombre y el sitio de tu mesa o el número en este caso la novia quería que las mesas tuvieran nombres de película así que yo coloqué unos cartelitos con los nombres de las películas y los nombres de los invitados también le hice un cartel de busca tu sitio que quedó muy bonito lo enmarqué con una madera que reciclé que también la encontré tiraba y lo que hice fue volver a pintarla recuperarla lavarla y hice el marco se pueden obtener un montón de cosas gratuitas en este estilo de bodas así vintage y un poco en reciclaje porque de eso se trata esto así va quedando a mí me gustó mucho el resultado y ya el final con las flores y las hojitas le dio un toque muchísimo más especial si algo les queda soso o no están seguras como está quedando ustedes agregan hojitas y agregan flores y les aseguro que la petan es que nunca falla las flores las hojitas nunca fallan también depende de la temática a un niño no le vamos a poner flores y hojas pero le ponemos estrellas por ejemplo cuando hay un factor que no les termine de convencer sin intentar sobrecargar es verdad que el estilo de la bodera un poco vintage pero también con muchas cosas eso era lo que quería la novia además es un poco el estilo de la boda fue así siempre nunca fallan las flores y las hojitas quedan genial además da un giro total ven que en la tacita ya yo con lápiz coloqué el loguito de los novios realmente no era el logo yo el logo lo hice en el ordenador se los diseñé y es un lettering simplemente con sus nombres y una I en el centro sin mucho problema sé que muchos de ustedes me van a decir que no saben dibujar este si lo estoy haciendo ven que hago ya el lettering directamente con los rotuladores que son para mí los mejores para el lettering si quieren empezar a practicar para mí son los que más fácil he manejado que son los tombow y me encantan los hago directamente con los tombow ve que no lo hago con pintura sino que directamente con el tombow y la superficie del chalpain me permite jugar me permite ser más como libre porque queda liso y es bastante difícil porque no queda ven que tengo que volver a marcar porque claro no es lo mismo un papel que una pintura un poco más lisa pero queda genial a mí me gustó mucho el resultado y bueno perdonen mi lettering la verdad que no soy una experta si quieren una experta en lettering les recomiendo a Belén Torres es la más de la más me encantan todos sus diseños me encanta su lettering ya se las he recomendado en el canal en alguna otra ocasión pero la verdad que es maravillosa así que la pueden seguir por Instagram o por Facebook también se llama Belén Torres y tengo el placer inmenso de conocerla y de ser su amiga en el scrap y la verdad que es maravillosa un poquito de sombras también esto agregue primero tombón en color azul y luego hice una especie de sombra con uno gris muy clarito que ese es el que estoy utilizando ahora voy a hacer unos puntitos a mí me encanta agregar puntitos adornitos y cositas así como para unificar el redondo de la taza y voy a hacer puntitos con el tombón voy a acercarme para que lo vean mejor porque la verdad que mejor y puedan ver todo el lettering como lo hice con el tombón y luego la especie de sombra espero que les haya gustado también hice ese cartelito que dice Candibar y esta pizarrita también la hice es una pizarra normal comprada en un bazar pero lo hice con pintura este es el cartel que les había hablado de bienvenida que también lo vamos a hacer y este es el otro cartel que también hice que dice busca tu sitio les mando un beso muy grande y recuerda seguirme por mi página de Instagram que se llama bellas y creativas que se llama que se llama que se llama